¡Hola! Espero que se encuentren muy muy bien y como pueden ver por el gorro, el título del video y la fecha es un video de navidad y para que sus uñas estén lindas, hermosas, preciosas vamos a empezar con este video. Y para esta navidad vamos a empezar con estos dos diseños de uñas, así que para el primero vamos a pintar una uña de rojo, una de blanco, una de rojo. En la uña del dedo anular que está pintada de color blanco vamos a hacer unos punticos por todo el centro de color rojo y a los lados vamos a hacer unos punticos de color verde. Y ahora en la uña del dedo índice vamos a hacer un arbolito para esto, hacemos una rayita pequeñita, después una más larguita, así de esta manera, como que cada vez la vamos alargando más, así hasta formar todo nuestro arbolito. Ahora con un color que resalte, bueno este no se ve muy bien pero es un color rojo, vamos a hacer unas pepitas que van a ser como las bolitas del arbolito. Y para terminar con color amarillo o dorado vamos a hacer la estrellita del árbol, así que solo hacemos dos palitos como formando una cruz. Y listo está nuestro primer diseño. Y ahora vamos con el segundo diseño, para el cual necesitamos cortar cinta de enmascarar así de esta manera, como en tiritas, que todas queden más o menos del mismo tamaño. Y vamos a pintar nuestras uñas de blanco, cuando estén completamente secas vamos a poner una tirita de cinta así de esta manera y con los dedos le hacemos un poquito de presión para que pegue súper bien. Y luego pegamos otra cintica pero dejando un espacio. Y ahora con el color rojo vamos a aplicarlo donde están los pedacitos blancos pero así como de forma horizontal. Yo apliqué dos capas y ahora con una pinza o un depilador vamos a quitar la cinta. Y básicamente vamos a invertir los colores donde está rojo blanco y donde está blanco rojo, haciendo punticos pequeñitos, grandecitos, rayitas para un lado, para el otro. Así para formar el tribal. Y esto lo hacemos en todas las uñas, simplemente es hacer punticos, rayitas, de la forma que se les ocurra para un lado, para el otro. Y finalmente vamos a coger un palillo de estos de comida, le ponemos un poquito de algodón y con quita esmalte vamos a limpiar esas partes en las que se salió el esmalte. Y así es como se ve este diseño, muy fácil, súper navideño, muy llamativo. Y estas fueron mis dos propuestas para que lleven sus uñas hermosas esta navidad. Y darle un saludo muy muy especial para Angie Peñalosa. Angie sé que me lo has dicho hace mucho tiempo, igual que Meli que estaba cumpliendo años. Pero la verdad es que no había hecho un video así hablando a la cámara hace mucho. Así que bueno quería hacerlo así, les mando un saludo a las dos, Meli que cumplas miles de años más. Y bueno si les gustó este video no olviden darle un like aquí abajito donde está la manita así. compartir este video en sus redes sociales, suscribirse si aún no están suscritos al canal para ver los próximos videos. Los videos de cada jueves, cada semana. Y bueno nada esto fue todo por el video de hoy, espero que se animen a hacerlo. Y si se animan a hacerlo pues pueden compartirlo conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Así que bueno nos vemos en el próximo video. Bye. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh it's fun.